El autoservicio, la cinta transportadora, los alimentos congelados, el mercado de agricultores, el banco, izquierda, izquierda, precio, la estación de tren, mil, el padre, el metro, la granada, el suegro, artículo dorado, 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 la carne seca, marrón, 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 negro, negro, gris, gris, yo pinto, yo pinto, la mosca, la mosca, yo como, el pretzel, el pretzel, yo doy de comer, yo doy de comer, yo doy de comer, el hexágono, hexágono, tercera, tercera, perdí mi cartera, perdí mi cartera, y será todo por hoy, y será todo por hoy, arriba, arriba, el fondo, el fondo, el fondo, anterior, anterior, el conejo, el conejo, yo hablo, yo hablo, la mantequilla de cacahuate, el grano de café, el grano de café, a para ella, 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 mi, mis, premio, primero, primero, tres, nosotros, nosotros, veintiuno, el menú, el menú, por favor, Ucrania, la pantalla, Irlanda, el mesero, Croacia, Croacia, el vago, el vago, el bagel, el bagel, el gamello, El cabello de camello El camello El camello La flor La flor David 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 La granja La granja La granja La granja La villa La villa La villa Trece Trece Hola Hola Escucha La cocina Estoy totalmente De acuerdo Enojado Yo huelo Huelo Yo huelo Yo huelo El cuernito Hable despacio Hable despacio El puente El puente La niebla La niebla El invierno El invierno El invierno La temperatura La temperatura La temperatura La primavera La primavera La lluvia La lluvia El otoño El otoño La lluvia El otoño El otoño Gracias por ver el video.